Siempre recuerdo que el día en que te me contaste Esa experiencia que yo jamás olvidaré Fue mejor que viajar por un motel a llave O poco a poco ganarme desgrave Mejor que sacarme un resuelvo y la torre en París Ni escalar la montaña en la salta Ni mirar el mundo desde allí Nada podrás comparar si lo quiero decir Que cuando yo te conocí, Dios Algo en mí, en mí cambió Que cuando yo te conocí, Dios No entendí lo que, lo que pasó Pero pasó